La realidad de la incertidumbre en tiempos de pandemia tiene también reflejo en los mercados y en el mundo financiero. La criptomoneda Bitcoin, que hace años se veía como un activo de inversión minoritaria, ha superado récords en los últimos meses. Vamos a ver su evolución, la evolución de esta moneda virtual que nació hace más de una década y que ha cotizado hoy por encima de los 35.800 dólares. Ha sido el máximo, unos 28.500 euros. Lleva dos meses desde mediados de noviembre batiendo récords de cotización. Vemos cómo ha ido evolucionando los últimos años. En 2017 un Bitcoin, esta criptomoneda, costaba 789 euros. Hoy, como les decimos, ha llegado a superar los 29.000 euros. El rally alcista del Bitcoin le ha llevado a revalorizarse un 350% en el último año. Han pasado ya 12 años desde el lanzamiento del Bitcoin y fue la primera divisa digital de la historia y su valor partía de cero. En 2011 logró algo que se creía imposible, igualar al dólar. Desde entonces, el interés por esta moneda virtual no ha hecho más que crecer. Su valor ha superado los 35.000 dólares más de 28.500 euros. Este buen momento que vive la criptodivisa se debe en gran parte, según los expertos, al apoyo de inversores institucionales y grandes plataformas de pago como PayPal. Es un mensaje de confianza en el mercado y, por lo tanto, lo que está es influyendo en que aumente el valor de Bitcoin, como estamos viendo estos días. La tendencia alcista, dicen, podría continuar en 2021. Podría llegar a lo largo de este 2021 hasta los 50.000 dólares por Bitcoin, con lo que sigue siendo un gran acto activo para invertir. Aunque algunos analistas recuerdan que esta moneda ya tuvo un boom en 2017 y que fue seguido de un profundo retroceso en 2018 y no descartan que esto vuelva a repetirse. Y aconsejan, en caso de comprar, hacerlo con cabeza. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas que defraudaron a 400 inversores en España y se apropiaron de más de 7 millones de euros de estas criptomonedas.